Bueno, Mariano, contanos, queremos saber todo sobre James Webb. Bueno, la verdad que es como, viste, cuando te regalan un chiche que estás esperando hace muchísimo tiempo, el chiche soñado. Yo creo que la astronomía mundial se debía a este prodigio que estamos viendo acá, simplemente una placa genérica, que realmente es el telescopio, como ustedes bien desean, más potente de la historia, y particularmente el más potente que se haya lanzado al espacio, viene a ser una suerte del sucesor del venerable telescopio espacial Hubble, que recordemos que sigue funcionando, el Hubble a veces parece que con el James Webb nos hemos olvidado de él, pero sigue funcionando. Y nos dio muchas alegrías. Nos dio muchísimas alegrías, sigue funcionando y de alguna manera el James Webb lo que va a hacer, vamos a ver ahora una foto de verdad del James Webb antes de ser lanzado. Aquí lo tenemos en su escala completa en un laboratorio en plena etapa de chequeo ahí en la NASA. Fíjense los científicos, todos como tipo momia para no contaminar absolutamente nada. Ni una gota de polvo, ¿no? Nada, no puede ver el pelo, nada. Claro, este instrumento que tiene una escala realmente impresionante, mide más de 20 metros, tiene un espejo primario de unos 6 metros y medio de diámetro, que como ven está formado como por hexágonos, porque no se puede hacer un espejo monolítico de esa escala. Es bastante más grande que el Hubble, ahora vamos a ver si hay una escala, pero quería que lo viéramos al natural antes de su lanzamiento, que ocurrió en noviembre del año pasado. Y bueno, en los últimos meses, en las últimas semanas particularmente, ha empezado a publicar las imágenes, que las vamos a ver un poco más adelante. Pero les quería mostrar, hablando del Hubble, una comparación, porque me parece que es muy útil compararlo con el gran otro telescopio espacial. Quiero hacer un hincapié en algo. No son los dos únicos telescopios espaciales de la historia, ha habido muchos más, hay muchos otros. ¿Cuál fue el primero? O sea, ¿a quién se le ocurrió mandar un telescopio fuera de la Tierra? Bueno, eso es una pregunta muy importante, porque lo primero que decimos, ¿para qué hacer tanto lío y mandar un telescopio espacial? Bueno, fundamentalmente, por culpa de la atmósfera hay que hacer esto, ¿no? Porque la atmósfera terrestre introduce una serie de problemas en la observación en distintas longitudes de onda. Algo tan simple como vertigirar las estrellas quiere decir que la atmósfera algo daña las imágenes. Así que siempre es mucho mejor enviar un aparato afuera. Ahora, así fue el Hubble en su momento, en 1990, así es ahora el James Webb, que como podemos ver, fundamentalmente, no solamente en cuanto a tamaño grueso, digamos, 20 metros contra 13, sino el ojo principal, ¿no? El telescopio Hubble tenía, tiene un espejo de 2 metros 40, un poco más grande que una persona, digamos, y este tiene un espejo de 6 metros 50, que más o menos en área es 6 o 7 veces. Esto, en principio, quiere decir que este ojo tiene una capacidad colectora de luz 6 o 7 veces más grande. Ahora vamos a ver después las diferencias de qué tipo de luz mira, pero esto ya lo hace mucho más sensible, ¿no? Y siempre el ojo es un espejo que rebota la luz hacia un sensor. Exactamente, hacia un foco, ¿no? Hacia lo que sería, esto sería lo que se llama en astromio, un espejo primario. Sí. Y después hay un espejo secundario, que en todos los telescopios reflectores, sean estes o de aficionados, siempre funciona así, es un poco el esquema, el primer telescopio de este tipo, el invento Newton, el telescopio newtoniano, trabaja con un espejo principal y un espejo chiquitito donde se concentra la luz y ahí después se forma la imagen. Esto me parece interesante para empezar a comparar un poquito. Y ahora viene otra gran diferencia, que la vamos a ver en la placa que viene, que tiene que ver con la posición, ¿no? El Hubble está muy cerca de la Tierra, digo está porque, repito, sigue funcionando, a unos 600 kilómetros de altura y en órbita. El Hubble da una vuelta cada hora y media, lo tenemos cerquita, acá está la Luna en comparación. Pero James Webb está a un millón y medio de kilómetros de la Tierra, para el lado inverso al Sol. Ah, está bastante más lejos. Está muchísimo más lejos y puntualmente está en un lugar que no es casual, que es uno de los cinco puntos de Lagrange, uno de los cinco puntos de estabilidad orbital, que permite que este instrumento aquí se mantenga en posición, porque la idea es que se mantenga dándole la espalda a la Tierra y al Sol, ahora vamos a ver por qué, y a una distancia tal que también ni la Tierra, ni el Sol, ni la Luna molesten su campo visual. Cosa que el Hubble, obviamente, estando tan cerca, no puede apuntar a cualquier lado en cualquier momento porque está la Tierra abajo. Y supongo que tiene que estar ahí para que no le moleste el Sol y pueda ver hasta los confines del universo. Exactamente. De alguna manera, como se ve acá en el dibujito, está mirando para atrás, o sea, nos da la espalda. Claro. Y eso le da visión plena y absoluta del universo todo el tiempo, acompañando a la Tierra en su órbita. Un poquito más afuera, digamos. Eso es otra diferencia, ¿no? El Hubble daba vueltas alrededor de la Tierra, orbitaba la Tierra, mientras que el James Webb orbita el Sol. Claro, orbita el Sol junto con la Tierra, un poquito más atrás, digamos, lo que sería camino a Marte. Camino a Marte. Pero bueno, mucho más cerca de nosotros, por supuesto. En ese lugar, el James Webb está en una zona absolutamente fría, en una zona absolutamente oscura. De hecho, tiene un enorme escudo, que lo vimos anteriormente, que protege su óptica, porque trabaja fundamentalmente, y vamos a ver enseguida por qué, no en el rango de luz visible, donde básicamente trabaja el telescopio espacial Hubble. El Hubble ve en luz visible, la que vemos cualquiera de nosotros, la de cualquier telescopio, un poquito ultravioleta y muy poquito en infrarrojo. Perfecto. El James Webb, esta es la luz visible que va del azul al rojo, ¿no? El James Webb toca un poquito de luz roja, de la que podemos ver, pero su especialidad es el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio. Perfecto. Eso tampoco es casualidad, porque justamente sus objetivos, que ahora los vamos a ver, tienen que ver esencialmente con el rango infrarrojo de la luz, que no es luz visible para el ser humano. Ah, buenísimo. A ver, ¿cuáles son las cosas del universo que requieren infrarrojo? Bueno. Develemos el misterio. Justamente por eso también lo de la baja temperatura. No puede estar iluminado porque el James Webb funciona a 230 grados bajo cero. La radiación infrarroja la conocemos también como radiación térmica. Así que tiene que estar bien frío para ser muy sensible a la luz infrarroja de una serie de astros, una serie de objetivos que ahora enseguida los vamos a ver en la próxima. Porque si estuviera más cerca del Sol, esa radiación infrarroja del Sol metería ruido. Cualquier fuente de calor, cualquier fuente de luz parásita, cualquier proximidad a la Tierra, a la Luna o al Sol, lo dañaría. Digamos, haría imposible su objetivo científico, que es recibir absolutamente de modo limpio la radiación que llega de distintas fuentes, que es lo más importante, que vamos a ver ahora, que es los objetivos científicos que tiene, que no necesariamente son los mismos que han tenido otros telescopios. Algunas cosas sí y otras no. Bueno, acá se van a empezar a entender un poquito las ventajas de mirar en el rango infrarrojo. Acá tenemos una imagen, acá hay dos imágenes en realidad, de una nebulosa genérica. Estas son dos imágenes del Hubble, vamos a decir las cosas como son. Pero una está tomada puramente en el rango visible y la otra en el infrarrojo que el Hubble puede ver, que no es mucho, es un poquito. Pero fíjense que esto que es una nebulosa, una zona de formación estelar, con zonas de gas frío y polvo muy opaco, es impenetrable a la luz visible. No podemos ver qué pasa ahí adentro. En cambio, cuando ya el propio Hubble aplica la observación infrarroja, esto se hace como transparente y podemos ver los procesos que ocurren adentro de las nebulosas. Esto el James Webb lo va a hacer mucho mejor, mucho mejor. Y acá hay otro motivo por el cual el James Webb mira en el infrarrojo, que es observar, porque estos son los objetivos capitales, las zonas más distantes y más antiguas del universo. Y esas zonas, que son galaxias a miles de millones de años luz, por la propia expansión del universo, la luz original que emitieron, que era luz visible o un poco ultravioleta, se ha ido estirando y eso la ha enrojecido y la ha llevado al infrarrojo. Motivo por el cual, si queremos ver galaxias muy, muy, muy distantes, esa luz está tan enrojecida, tan infrarrojecida, que para muchos instrumentos es invisible. Por eso, el James Webb mira en infrarrojo, en el cercano y en el medio, para poder ver justamente esas cosas que son muy distantes o están ocultas en gruesas cortinas de gas y polvo. Esto en cuanto a lo grueso lo vamos a desglosar un poquito más. Hay objetivos que son absolutamente distantes, que lo vamos a dejar para el final de este bloque, porque es lo más importante de todo, lo más vertiginoso. Pero también hay otros objetivos infrarrojos que están muy en auge. Por ejemplo, acá tenemos una ilustración que representa exoplanetas. Los exoplanetas son esos mundos que orbitan a otras estrellas, no tienen nada que ver con el sistema solar, y que al día de hoy conocemos un poco más de 5.000. Esos cuerpos son mucho más fáciles de ver en el infrarrojo que en la luz visible. ¿Y eso por qué? Eso tiene que ver justamente con su temperatura, que está muy por debajo de las estrellas, emiten más en el infrarrojo que en la luz visible. Entonces, cuando vos querés, por ejemplo, encontrar exoplanetas de manera directa, vas a tener que aplicar mejor el infrarrojo cercano o medio que lo que sea la luz visible. ¿Por qué? Porque esos planetas acompañan estrellas. Claro, porque si no ves la estrella, te tapa todo. Exactamente. Entonces, esto te ayuda un poquito a separar. Si queremos identificar, caracterizar e incluso, como vamos a ver un poco más adelante, determinar elementos químicos presentes en las atmósferas de esos planetas, está el infrarrojo. Perfecto. Y es re importante buscar exoplanetas, saber cómo... Es uno de los temas top 5 de la astronomía. Si alguno se parece a la Tierra. Es absolutamente claro. Vamos a hacer una revolución planetaria. Y particularmente lo que es la búsqueda de exotierras, pero eso lo dejamos para otro bloque. Dale, dale. Bien, bien. Segunda instancia, lo mencionamos recién al paso, el tema de las nebulosas. Las nebulosas son los grandes criaderos de soles. En el interior de las nebulosas, que son grandes estructuras de gas y polvo, la gravedad modela, comprime y forma estrellas. Las nebulosas generalmente son opacas. Las grandes nubes moleculares se forman las estrellas, son opacas. Así que para ver bien qué pasa adentro, para ver cómo se forman las estrellas, las estrellas bebés, todos esos procesos, el infrarrojo va de mil maravillas. Y acá tenemos ya las cuestiones más vertiginosas, que es justamente aprovechar la capacidad infrarroja para ver galaxias que están a miles de millones de años luz, incluso 10.000, 11.000, 12.000, y ahí nos acercamos a la frontera observable. 12.000 millones de años luz de distancia. 12.000, 13.000 millones de años en el tiempo y en el espacio. Después vamos a aclarar un poco eso porque es un poco... Claro, recordemos que el universo tiene 14.800 millones de años. El universo tiene más 14.000 millones de años y nos vamos a poder acercar con el James Webb muy cerquita. El Big Bang es imposible, hay una serie de cuestiones, hay técnicas, pero sí lo que se va a poder ver es hacer una especie de línea de tiempo desde las primerísimas galaxias que aparecieron 300, 400 millones de años después del Big Bang y seguir toda la línea evolutiva de tiempo porque se sabe que las galaxias han ido evolucionando. Hay algo que se llama modelo jerárquico que cuenta que se formaron de menor a mayor y demás. Y justamente el objetivo de Máxima está en este dibujo que tiene que ver con las protogalaxias. Esto es un dibujo. Es de llegar a ver como si fuera la panza de la mamá, ver el embrión en proceso de gestión. Antes de que la galaxia sea galaxia, cuando empiece a formar estrella... Y esto se calcula que pasó justamente 300, 400 millones de años después del Big Bang y es una luz que no llega de tan lejos, tan estirada, tan enrojecida que justamente este telescopio nos permite esa mirada profunda en el espacio y en el tiempo. No, se me pone la piel de gallina. Sí, sí. ¿Es ciencia ficción? No, es la realidad. Y está sucediendo y estamos vivos para verlo. Es impresionante. Es impresionante y me encanta que vamos a ver el inicio de las galaxias y el inicio de las estrellas. Claro, justamente. Por eso James Webb está muy promocionado como una especie de máquina del tiempo que nos va a permitir ver muy lejos. Recordemos siempre que mirar lejos es mirar lejos en el espacio y en el tiempo. Esa luz ha demorado. Pero también tiene alguna serie de objetivos que tienen que ver con astronomía de cabotaje, como pueden ser exoplanetas en el rango de Vía Láctea o algunas nebulosas. No sé si nos queda alguna imagencita más y si no ya... Ah, ahí está. Bueno, lo que veníamos diciendo. Esto de mirar como en el túnel del tiempo distintos telescopios. Por ejemplo, este que está acá es un telescopio terrestre. Lo ponemos como ejemplo. Los telescopios Keke en Hawái. Ah, ¿y hasta dónde puede mirar? Exactamente. Fíjate que acá tenemos una flecha de distancia que va paralela más o menos con la flecha de tiempo. ¿Acercándose a qué? A lo último observable, que no es el Big Bang porque eso no se puede ver. Pero sí estos grumos que vemos acá, que es lo que James Webb promete, un poco más que el Hubble. Que sería justamente la época de formación de las protogalaxias, que viene después de una cosa muy misteriosa que se llamaron las eras oscuras, durante las cuales el universo venía del Big Bang, era puro gas frío, sin ningún tipo de actividad, y en algún momento se da la bisagra y empiezan a encenderse soles y galaxias. Esa etapa es la que se quiere llegar con James Webb. Genial, Mariano, muchísimas gracias. Menos mal que tenemos este especial entero sobre el telescopio de James Webb. Y bueno, quédense ahí, vamos a un corte, pero en el bloque que viene vamos a estar analizando las fotos, ¿no? Sí, que ya llegaron y que muchos estuvimos viendo, pero de la mano de Mariano Rivas. Genial, genial, bueno. No se vayan. No se vayan, ya venimos. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga, la liga, la liga de la ciencia. ¿Se puede medir la satisfacción de trabajar siempre en un lugar diferente? ¿Se puede medir la sensación de vivir sin una rutina? ¿De trabajar en contacto con la naturaleza? ¿De ser tu propio jefe? ¿Se puede medir la experiencia de participar en proyectos de distintos tamaños, formar parte de un equipo o estudiar con la última tecnología? En la agrimensura hay mucho más que lo que se puede medir. Estudia Ingeniería en Agrimensura. Una carrera, miles de posibilidades. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia.